México vive un momento de incertidumbre en el comercio, en la economía, en la seguridad, en la relación con nuestro vecino del norte. La agricultura no ha sido la excepción. Recordemos los cargamentos de productos detenidos en la frontera, las toneladas de aguacate de Jalisco, las fresas de Guanajuato y los jitomates de Sinaloa. Toda la inversión millonaria de estas cosechas se perdió, afectando a los productores, personas con familia, con hijos y con esperanzas, afectándonos también a nosotros, ya que gracias a ellos tenemos alimento en casa. Tierra de Monte cumple dos años de trabajo y hoy, donde hay incertidumbre, nosotros vemos esperanza. La dinámica del agro está cambiando y creemos fielmente que puede ser el primer paso para alcanzar la soberanía alimentaria, recuperar el control de nuestra comida y devolverle la salud a nuestra población. Podemos usar este momento para finalmente fortalecer el campo, cambiar las relaciones entre lo rural y lo urbano, entre productores y consumidores, entre México y el resto del mundo, para hacer de trabajo agrícola la mejor opción para repatriar a nuestros paisanos y no sólo como último recurso de los deportados. ¿Y cómo? 1. Organizándonos. Creando redes de productores que funcionen como interlocutores directos con los compradores. Haciendo cooperativas sociedades de producción rural y consumo. 2. Conectándonos. Haciendo redes de distribución y suministro desde lo más local hasta lo más regional. Buscando opciones para sustituir insumos importados. Basta ver la despensa y ver todas las marcas comerciales de alimentos procesados. De algún lado deben salir, ¿no? Nuestro campo puede proveerlos. 3. Optimizando nuestros procesos. Aprovechando este momento para aprender y generar nuevos y mejores hábitos. Mejorando nuestro servicio al cliente. Nuestra competitividad siendo más eficientes, rápidos, amables y bien hechos. 4. Industrializando nuestras materias primas para dejar de ser la maquila del mundo. Agregar valor hará la diferencia. Imaginen una industria en cadenas cortas donde los productores se encuentran como el primer y más importante eslabón. Y 5. Diversificando nuestros mercados y nuestros productos. Buscando nuevos consumidores donde no los veíamos. Aumentando la diversidad de nuestras cosechas. Con esto, mejorará no solo nuestra economía, sino la alimentación y la salud de nuestra gente. Consumidor. Nuestro campo es vasto, es fuerte y puede ser saludable y autosuficiente. Necesitamos creer en él. Brindarle el mayor apoyo que podamos para que los productores no miren hacia afuera y terminemos con el famoso dicho, lo mejor se va para allá. Para que ahora lo mejor se quede en casa. Productor, el consumidor quiere conocerte, quiere entenderte y entender de dónde viene lo que consume. Dale calidad, dale calidez, dale comodidad y él será tu mejor aliado. Tierra de Monte está contigo, porque juntos somos más fuertes. ¡Gracias!